Por su lado, el fiscal Galo Chiriboga no renunciará a su cargo y aseguró que la justicia ecuatoriana ya investigó su participación en una empresa creada por Mossack Fonseca en Panamá para adquirir un bien inmueble en Tumbaco, oriente de Quito. Chiriboga, que está de vacaciones en España, habló con la prensa vía telefónica. La prensa fue recibida en la Fiscalía General, en el auditorio, y a través de una videoconferencia, el fiscal salía al paso de las publicaciones de prensa que lo relacionan al escándalo de los Panama Papers, donde aparece como accionista de Madrigal Corp, una empresa domiciliada en ese paraíso fiscal y creada por el estudio Mossack Fonseca. No tengo ninguna cuenta en ningún paraíso fiscal, la compañía Madrigal no hace operaciones de ninguna naturaleza ni en el país, ni en Panamá, ni en ningún lado del mundo. A finales de la década de los 90, Madrigal adquirió una propiedad embargada por Bancomex, a un matrimonio alemán que no pudo pagar un crédito. Los derechos que yo tenía se los pasó a la compañía panameña Madrigal Finance Corp. Y por qué razón se hizo esto, porque precisamente las condiciones de crisis en las que el sistema político y el sistema económico ecuatoriano vivían, tenía que tomarse medidas para proteger ese bien. Y explica que el caso ya fue conocido en Ecuador por el juzgado décimo tercero de los civil de Pichincha, además que fue el argumento de Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio cuando impugnaron su candidatura fiscal. Esta empresa de papel fue constituida en el año 99 en Panamá. Por eso para el fiscal se trata de un caso ya juzgado. No creo que haya ningún delito para investigar. Según los procesos judiciales, la empresa de Chiriboga no fue constituida cuando ejercía la función pública, ni como ministro, presidente de Petroecuador, embajador o fiscal general. Daniel Montalvo, Gama Noticias.